El ex gobernador, una reflexión respecto de la reciente desaparición física del ex gobernador Pablo Verani. Creo que es una pérdida para nosotros, para quienes militamos en los partidos políticos y para quienes lo hemos hecho en forma apasionada en los últimos 28 años, es una pérdida importante. Yo tuve la posibilidad de conocerlo a Pablo en la calle Maipú, en la oficina donde trabajaba junto con el Lingo Soria. Y recuerdo, mi recuerdo de aquel entonces, eran recuerdos de disputas muy fuertes entre Pablo y el gringo, pero por sobre todas las cosas, disputas muy fuertes entre los jóvenes que estábamos en la juventud peronista y le íbamos a ver a Soria y los jóvenes del radicalismo que le iban a ver a Pablo, hasta que en un momento nos prohibieron la entrada, digamos, a las oficinas. Pero eran tiempos de mucho debate, de mucha discusión, de mucha discusión política, de muchas cuestiones, digamos, que tenían que ver con la provincia, que tenían que ver con nuestra ciudad, con General Roca. Y creo que su nombre fue un nombre más importante en la democracia. En la historia de la ciudad de General Roca también dejó su rastro, siendo presidente del Club Deportivo Roca, luego intendente de la ciudad, presidente del Consejo del Aberrante en aquel entonces, luego legislador, luego dos veces gobernador. Un hombre que marcó y dejó una huella. Y creo que independientemente de su filiación política, quienes militamos de la misma manera que lo hicimos con Carlos Soria, reconocemos en Pablo Verán es un dirigente importante. Y a un hombre que dejó mucho, que dejó mucho desde esa impronta que tenía Pablo y desde esa pelea y esa lucha permanente que dio durante todos estos años. Y creo que van dejando, en esa huella que van dejando, van dejando ejemplos para muchos de nosotros. Así que, un dolor grande, por supuesto, de sentir la pérdida de él. Recuerdo de haber compartido discusiones, debates en nuestra ciudad. Para nosotros, en mi caso particular, también marcó algo muy importante. Yo recuerdo cuando estábamos en el Mojupo y la Argentina pasaba por momentos complicados. El Mojupo era el movimiento de juventud despolítica. Y en aquel entonces nos reuníamos en el municipio de General Roca, siendo Pablo también parte del presidente de ese consejo eleverante. Y allí alentaba a los jóvenes políticos a la defensa de la democracia, independientemente de los colores partidarios. Así que, bueno, digo, son muchos los hechos. Son muchos los hechos también que dejó en el transcurso de su paso por la Intendencia General Roca y también de la Gobernación de la provincia. Así que, en mi más sentido pésame, mi acompañamiento y saludos para toda la familia de Pablo, sabiendo que tal vez se fue un hombre importante, pero va a quedar en el recuerdo de todos nosotros las cosas que ha hecho. Las cosas que ha hecho por la provincia y las cosas que ha hecho por General Roca también. Gracias.